...era de la historia en la que el hombre puede ser transferido a otros planetas del sistema solar, añadió a ser Bernard López. De todos los países, de todos los hombres del planeta, llegan felices... Abuela, abuelo, ¿verdad que el rey se quería montar y le dijeron que no, que era peligroso? ¿Peligroso? ¿Pero por qué? ¿Para vosotros no era? Anda, deja al abuelo ya en paz. Peligroso era para todos. Pero ahora tú sigue comiendo, luego hablaremos de eso. Sí, sí, hijo, tú come y calla, que es mejor no hablar por ahora, por lo que parece. Mamá, por favor, sí, sí, por favor. Pero abuelo, abuelo, ¿quién corría más? ¿Una nave espacial o un bombardero? ¿No ves que te vas a quedar otra vez el último? Anda, come, mi vida, come. ¿Qué pasó por fin de la entrevista? He quedado con don Julio esta tarde. Parece que se decide. Veremos en qué condiciones. Sí. ¿No te leo? ¿A mí? Hombre, claro.